Nosotros lo que vamos a ver hoy, vamos a intentar llegar a un acuerdo, que estoy convencido de que va a salir todo muy bien, para que el resto de pueblos de la provincia que aún no tiene ningún supermercado puedan tenerlo. Y ahí creo que tiene que estar la Diputación, ayudando a los emprendedores. Es cierto que hoy es muy difícil y hay que ser muy valiente para abrir un nuevo negocio al precio que está el dinero o con el montón de trabas que muchas veces ponemos de la Administración Pública. Pero hoy va a estar la Diputación y vamos a intentar llegar a un acuerdo a tres bandas, Cobirán, Ayuntamientos y Provincias, para que los emprendedores tengan garantizado por lo menos el pago del alquiler del primer año, intentando no solo generar oportunidades de puestos de trabajo, sino también fomentando el que se pueda consumir en su pueblo y que todos los pueblos tengan servicios de primera y servicios de calidad. Sin duda, Cobirán es la mejor empresa para ir de la mano, una empresa que conoce perfectamente la provincia de Granadina, que ya está instalada en todo y cada uno de los municipios o de los principales municipios, en todo y cada una de las comarcas.